Buenas noches. Bueno, creo que ha sido por nuestra parte un gran partido. Hemos empezado blandos en defensa, con algunas dudas sobre el plan de partido, pero bueno, nos hemos mantenido fieles al plan que queríamos hacer y hemos ido mejorando a medida que pasaban los minutos, sobre todo a partir del minuto cinco, para ya limitar esa diferencia que ha llegado a ser, creo que de ocho puntos en contra, a tres al término del primer cuarto, durante el segundo cuarto ya nos hemos puesto por delante. Ha sido quizás el único momento en el que yendo por delante hemos tenido dudas, digo, dudas con marcador igualado, tres arriba, uno arriba, hemos fallado, situaciones cómodas, pero hayan aparecido, sobre todo Joan Sastre, que nos ha dado mucha confianza para, con sus tres triples prácticamente consecutivos, llegar al descanso con una ventaja por encima de los diez puntos, que creo que hemos podido controlar bastante bien, sabiendo que la obra nos lo iba a poner difícil, contra nosotros siempre juegan saltando al dos contra uno en todo el campo, con un gran derroche de energía, eso pues a veces te incomoda, te hace cometer errores de los no habituales, pero bueno, creo que se han colocado a siete como diferencia mínima y enseguida pues hemos contestado también con algún triple de Tina Bromaitis, de Calgay, de Bruno Fittipaldo, sobre todo al final, para ya romper el partido y manejar diferencias por encima de los diez puntos en los últimos cinco minutos, que nos han permitido pues obtener una victoria importante, porque para nosotros ahora la segunda vuelta comenzaba con cinco equipos con los que habíamos perdido, en el término de la primera vuelta o en el inicio, y bueno, pues esa racha ya la hemos roto, estuvimos cerca de romperla contra el Barcelona, la hemos roto aquí hoy en Santiago y todavía nos quedan pues Murcia, Basconia y Zaragoza en los tres próximos rivales, que son, como digo, tres equipos contra los que también perdimos durante la primera vuelta. Yo quería preguntarle primero, porque al final su equipo tuvo muchas opciones de final de tres y al final respondiéndonos un poco, ¿cómo te sientes de que al final tus jugadores respondieran tan bien? Estamos, es una cosa extraña, estamos respondiendo mucho mejor a situaciones difíciles fuera de casa que en casa este año. Es verdad que en casa hemos tenido un calendario en el que ya hemos jugado contra el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia Basket, pero partido como el de hoy, en la segunda parte contra Lobra nos hubieran puesto una piscina y parecía que no la íbamos a meter, aparte de que Lobra hizo, como he dicho, un gran derroche de energía y estuvo muy acertado. Hoy ha sido todo lo contrario, hoy parecía que cada vez que tirábamos la íbamos a meter, y al final incluso alguno, como uno de los últimos de Bruno, entraba después de tocar en el aro tres veces. Son días, lo que sí es cierto y es una constante, es que este año en los partidos fuera de casa, partidos clave fuera de casa, que ya diábamos mucho, muchos no hemos fallado. Ganamos ya pronto en Girona, que en ese momento estaba 4-1, ganamos en Bilbao, que en ese momento estaba 4-2, ganamos en Gran Canaria, que venía de diez partidos victoriosos consecutivos, hemos ganado en Manresa, que venía de ganar en el Palau, hemos ganado en Granada, que venía de ganar en Valencia. Quiero decir, el equipo fuera de casa está muy sólido y hoy también ha demostrado esa solidez y por eso estamos muy satisfechos. Ahora tenemos que buscarla en casa, pero primero tenemos un viaje que salimos ahora para Turquía, pero luego en Liga Andesa son dos partidos en casa en los que tenemos que intentar coger esta confianza que tenemos fuera también en casa. Después también quería, por mi parte, preguntar qué pasó ahí un poco en ese momento, que parece que había una trifulca entre los dos. Ah, no, no fue trifulca, todo lo contrario, si te das cuenta luego acabamos los dos. Moncho había pedido tiempo muerto y se le había concedido a la mesa, pero resulta que yo no sabía que se lo habían anulado. Entonces yo les he dicho a mis jugadores que había tiempo muerto, Moncho ha entendido que yo igual estaba diciendo algo que tenía algo que ver con su decisión y que va, estaba hablando con uno de sus ayudantes, pero lo habías pedido. Me dice, no, lo hemos anulado. Y oye, pues si lo ha anulado, anulado está. A mí me pasa muchas veces. Y la mesa ha reconocido que sí, que lo había anulado. Por lo tanto, tiempo muerto anulado. Moncho me ha agradecido que yo haya estado a favor de que si Moncho lo había anulado el tiempo muerto, pues no se concediera. Y como siempre, pues muy buena relación, porque con Moncho la relación a lo largo de todos estos años es extraordinaria. ¿Nas preguntas? Muy bien, muchas gracias.